Hola, hola, hola la crema combinada para vosotros, ¿quieren y hoy y hoy la crema combinada para vosotros? La crema, ¡bájale! ¡Bájale! Si no les convenció la crema combinada, aquí está, señores maestros, quieren que sus alumnos pongan atención en clases, quieren que se aprendan las tablas, quieren que las ponga 10 centímetros, aquí está la solución. Una teleta de 64 gigas para que se vea una única y pueda aportar. Por señalar al mayoneo, para mayor información, marca la lista de los dos. Para mayor información, marca la lista de los dos. Para mayor información, marca la lista de los dos.